¡Miren al Dr. Rojo! ¡No! ¡Te lo creo! ¿Qué está pasando? ¡Ahí está Player! Amigos, ¿qué le van a hacer? ¡Suscríbete a este canal si quieres que lo ayudemos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en John Dress G.C. ¡Vamos a empezar, amigos! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Miren, miren, miren, miren! Amigos, aquí está Blue ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡Blue ha derrotado a Mommy! ¿Qué está pasando? ¿Acaso se han apoderado de Poppy Playtime? Amigos, eso significa que todos los personajes de Rainbow Friend están aquí ¿Y me tendré que enfrentar a ellos o qué? ¡Vamos a pedir una explicación a Poppy, amigos! ¡Vamos a preguntarle a Poppy qué hace aquí, Blue! ¿O por qué apareció en el inicio? ¡Oye, Poppy! ¡Les dais tú una explicación! ¡Ay, me tiró la caja! ¡No! ¿Eso qué es? ¡Miren, miren, 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 miren! Amigos, es el monstruo rojo Amigos, es un doctor ¡Miren cómo se mueve! ¡No te lo creo! ¡Está muy raro esto! ¡Vamos a hacer esto rápidamente, amigos! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Está emocionado! ¡Mírenlo cómo se ve! ¡Amigos, se ve adorable! ¡Miren, miren! ¿Para dónde se va? ¿Será que va a aparecer por aquí? ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Ahí está! ¡Y nos está mirando! ¡No, no, no, no! ¡No nos está mirando! ¡Ah, se cayó esa escalera! ¡Me la tiró! ¡Amigo! ¡Eso está muy raro! ¡Me tiró la escalera! ¡Hay que desconfiar de él! ¡Va a aparecer por ahí! ¡Oye, doctor, ¿qué estás haciendo? ¿Me tiraste una almohada o qué? ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Me está pidiendo que vaya al consultorio! ¡Ajo! ¡El secret doctor de la familia! ¡Vamos a avanzar, amigos! ¡Vamos a ver si también está aquí! ¡Oye, doctor Rojo! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Ahí está! ¡Oye, doctor Rojo! ¿Qué te está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Se lo llevó el verde! ¡Pero vieron lo que estaba haciendo! ¡Amigos! ¡No entiendo nada! ¿Cómo así que se han llevado a Red? ¡Ok! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ahí está la mano de Green! ¡Amigos! ¡Ahí viene! ¡Miren cómo se ve! ¡No te lo creo, amigos! ¡Qué aterrador! ¡Y trae el Dr. Red, amigos! ¡Vamos a activar el modo hacker, amigos! ¡Para verlo más de cerca! ¡Miren los colmillos, amigos! ¡Oye, me sigue con la mirada! ¡Miren, miren cómo tiene el pobre doctor! ¡Oye, doctor! ¡Te voy a rescatar! ¡Pero miren cómo lo está mirando! ¡Amigos! ¡No entiendo absolutamente nada! ¡Miren, miren! ¡Es largo! ¡Amigo! ¡Está hecho de slime! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren! ¡Oye, cabezepote! ¡Quédate quieto! ¡Miren cómo mueve la boca! ¡No, amigos! ¡Qué raro! ¡Y se fue! ¡Amigos, se ha ido! ¡Amigos, yo mejor escapo de aquí! ¡No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando! ¡Ay, ¿eso qué es? ¡Eso qué es! ¡Está moviéndose algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el doctor! ¡Oye, pero tú eres más grande! ¡Amigo! ¡Miren, miren, miren! ¡Y me está hablando! ¡Oye, Green se ha llevado a mi hijo! ¡Necesito que me ayudes! ¿Cómo así que tu hijo? ¡Amigo, quiere que lo ayude! ¡Tienes que hacer todas las misiones para que traigas de vuelta a mi hijo! ¡Pero cuáles misiones, doctor rojo! ¡En las misiones te vas a enfrentar a todos ellos! ¡Qué, qué! ¡Me voy a enfrentar a todos! ¡¿Cómo así?! ¡Espero y logres rescatar a mi hijo! ¡Confío en ti! ¡Amigo, cómo así! ¡No entiendo nada! ¡Ahora sí! ¡Soy un niñero! ¡Dale like a este video y comenta este emoji si quieres que lo ayudemos! ¡Me vas a ayudar! ¡Me está pidiendo ayuda! ¡Vamos a ayudar al doctor de la familia! ¡Se ha ido el doctor rojo! ¡Pero me ha delegado una responsabilidad, amigos! ¡Y es que tengo que rescatar a su hijo! ¡Ya tenemos nuestra manito verde, amigos! ¡Ahora nos vamos a enfrentar a Bunza Bunny! ¡El conejito malo! ¡Bunza Bunny, bebé! ¡No! ¡Amigos, ¿qué hace Blue ahí? ¡Mírenlo! ¡No, te lo creo! ¡Y esos cubos dicen mi nombre! ¡Amigos, ahí dice Yondres! ¡No, no, no! ¡Esto está muy raro! ¡Ah, ah! ¡¿Quién los movió?! ¡¿Quién los movió?! ¡¿Qué está pasando?! ¡No, te lo creo! ¡Amigos, miren! ¡Qué! ¡No, no, no! ¡No! ¿Y ese monstruo quién es? ¡Amigos, tal parece que hay hielo! ¡Oye, ¿qué hiciste con Bunza Bunny?! ¡Vamos a verlo más de cerca! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡No, pero qué aterrador se ve! ¡Amigos, sus colmillos son tornillos! ¡Miren qué aterrador! ¡Oye, pero te parece al de Plaza Sésamo! ¡Acaso esto es lo que me decía el Doctor Rojo! ¡Que me tenía que enfrentar a todos ellos! ¡Ahí viene! ¡No, no, 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 no! ¡Mírenle los ojos, amigos! ¡Oye, pero tú eres un pojito! ¡Pero miren, tiene los ojos rojos! ¡Qué aterrador! ¡Amigos, mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Oye, tú no eres Bunza Bunny! ¡Que te quede claro! ¡Y tú, Green! ¡Tú no eres Mommy! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Vamos a hacer esto rápido, amigos! ¡Para acabar con todos ellos! ¡Pero cómo así que están todos los amigos arcoiris aquí! ¡Acaso están todos los colores! ¡No te lo puedo creer! ¡Escribe en los comentarios quiénes son! ¡No, no, no, no! ¡Esto está muy aterrador, amigos! ¡Tenemos que ayudar al Doctor Rojo a rescatar a su hijo! ¡Oye, Yellow, ven! ¡Vamos a enfrentarnos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Amigos, ahí viene! ¡Motón de pánico, ahí viene también! ¡Ok! ¡Oye! ¡No te tengo miedo! ¡Vamos a activar el modo hacker, amigos! ¡Vamos a seguirlo! ¡Ah, aquí está, aquí está! ¡Vamos a poner luz! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Ay, se movió! ¿Vieron que se movió? ¡Amigos, y miren cómo lo tiene el verde! ¡Amigos, el verde es muy malo! ¡Miren lo que le está haciendo al pollito, amigos! ¡El pollito fiu-fiu! ¡Vamos a tomar la carta! ¡Miren cómo se le ven los dedos! ¡Vamos a activar el modo hacker! ¡Vamos a verlo más de cerca, amigos! ¡Pero mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Oye, para dónde te llevaste al hijito del Dr. Red! ¿Qué le están haciendo? ¡Amigos, vamos a verlo por dentro! ¡Oh, oh! ¡Miren los colmillos! ¡No, amigos! ¡Qué aterrador! ¡Esto está muy aterrador! ¡Yo mejor me voy! ¡Oye, aquí no habían letras! ¡Amigos, aquí habían letras! ¡¿Quién se las llevó?! ¡Tal parece que alguien se las está llevando! ¡Esto es muy raro! ¡Amigos, ¿dónde tendrán al hijito del Dr. Rojo? ¡Tenemos que rescatarlo como sea! ¡Vamos a la juguetería, amigos! ¡Ah, ah, ah! ¡¿Qué hace Blue aquí?! ¡No te lo puedo creer! ¡Pero mírenlo! ¡Oye, Blue, qué hace aquí! ¡Ah, amigo! ¡¿Y cómo paso?! ¡Oye, pero se vino ofensivo! ¡Ah, ah! ¡Estoy dentro de Blue! ¡Ah, viene la corona! ¡No, no, no! ¡Yo mejor me voy! ¡A mí me está moviendo! ¡Ay, se está moviendo! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Mire, mire, mire por mí! ¡No, yo mejor me voy! ¡No entiendo qué hace aquí! ¡Ah, ay! ¡Vírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Viene por mí! ¡No te lo puedo creer! ¡Ah, ah! ¡Ay, tengo que escapar! ¡Tengo que escapar! ¡Ay, se! ¡No, no! ¡Ay, viene, 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 viene! ¡Vamos, Bron! ¡Quítate, Bron! ¡No! ¡Ay, subió! ¡Subió, subió! ¡Vamos a tirar ese balón! ¿Dónde está el balón? ¡Mira, mira! ¡Oye! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Ven! ¡Mira, mira! ¡Ve a buscar el balón! ¡Ay, se va a buscar el balón! ¡Este está muy loco, amigo! ¡Se va a buscar el balón! ¡Ay, vienes en el balón! ¿Qué te está pasando? ¡Amigo, pero qué le está pasando a ese monstruo feo! ¡Oh! ¡Se perdió! ¡Amigo, se perdió! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer esto rápido! ¡Tenemos que hacer esto rápido! ¡Ah, hasta aquí! ¡No te lo puedo creer! ¡Oye! ¡Amigo, tal parece que él quiere ser mi amigo! ¡Me quiere acompañar en todo momento! ¡Oh! ¡Ya entiendo todo! ¡Realmente él no es malo! ¡Vamos a hacer esto rápido, amigos! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Ok, vamos a tomar electricidad aquí! ¡La ponemos acá! ¡Mira, Blue! ¡Cómo pasa todo esto! ¿Ok? ¿Será que confiamos en Blue? ¡Escribe en los comentarios tú qué dices! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye, Blue, cuidado! ¡Te va a caer encima! ¡Blue! ¡Blue, Blue! ¡Blue! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, protegimos a Blue! ¡Vamos, Blue! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tú eres bueno, cierto! ¡Ven, Blue, móntate! ¡Amigo, tal parece que Blue cree que soy su amigo! ¡Mírenlo cómo se ve! ¡Esto está muy raro! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡No, amigo! ¡Esto está raro! ¿Esto qué es? ¡Y miren! ¡No está mirando la foto! ¡Oh, amigo! ¡Ya entiendo! ¡Este es el primer amigo de Blue! ¡Y tal parece que Blue cree que ese soy yo! ¡No, no, no, no! ¡Oye, Blue! ¡Te voy a explicar algo! ¡Este no soy yo! ¡Yo soy Yondres! ¡Mucho gusto, me presento! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Oh! ¡Amigo, acabó conmigo! ¡Amigo, tal parece que ahora Blue es malo! ¡Pero es porque le dije que yo no soy su primer amigo! ¡Lo mejor es que él siguiera creyendo que yo soy su amigo! ¡Miren, miren, miren! ¡Aquí está Blue! ¡Amigo, y tiene a su mejor amigo! ¡Pero hay algo curioso! ¡Y es que él no tiene el botón aquí! ¡¿Qué le habrán hecho?! ¡Y miren, aquí dice el primer amigo de Blue! ¡Amigo, eso fue en 1991! ¡Tal parece que Blue era bueno! ¡Pero lo arrebataron a su mejor amigo! ¡Y él quiere vengarse! ¡Pero de quién! ¡¿Quién es tan malo para hacerle tanto daño a ellos?! ¡Amigo, tenemos que escapar de este lugar! ¡Todo esto está muy raro! ¡No entiendo por qué Blue me hizo eso! ¡Ah! ¡Ay, esa mano de quién es! ¡Jongres! ¡Debes tener cuidado! ¡Aquí están todos los amigos arcoiris! ¡Y están haciendo desastre! ¡Pleer, pero cómo así! ¡Tú te enfrentaste a ellos! ¡Tú crees que yo soy tonto! ¡Yo no quiero enfrentarme a nadie! ¡Quiero irme! ¡Amigo, Player se quiere ir! ¡Oye, Player, yo también me quiero ir! ¡Pero es que tengo una misión! ¡Y tengo que rescatar al hijo del Doctor Rojo! ¡No confías en él! ¡Él es muy peligroso! ¡Amigos, cómo así! ¡Pleer está diciendo que él es muy peligroso! ¡No, no! ¡Oh! ¡Y miren, no está el tren! ¡Amigos, ya entiendo por qué Player no se ha podido ir! ¡No, no, 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 no! ¡Pero quién está detrás de todo esto?! ¡¿Quién está haciendo tanto daño?! ¡Vamos a enfrentarnos a los Huggy Buggy de colores, amigos! ¡No! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Amigos, hay otros cubos! ¡Y tienen mi nombre! ¡Amigos, será esto una advertencia! ¡No te lo puedo creer! ¡Pero quién me quiere advertir del peligro! ¡Uy, se cerró la puerta! ¡Vamos a activar el modo Hacker! ¡Y vamos a ver al verde desde aquí! ¡Vamos a ver cómo aparece! ¡Amigo, gris no quiere salir! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pero miren cómo se ve! ¡No vamos a enfrentarnos a los Huggy Buggy, amigos! ¡No entiendo nada! ¡Uy, se desmayó Player! ¡Levántate Player! ¡No seas tan tonto! ¡Uy, no salen los Huggy Buggy! ¡Ah! ¡Ay, miren a Blue! ¡No te lo puedo creer, amigo! ¡Oye, Blue! ¡Te voy a decir algo! ¡Yo quiero ser tu amiguito fiel! ¡Oye, Blue! ¡Confía en mí! ¡Yo soy el de la foto! ¡Si no, que crecí! ¡Amigo! ¡Blue no me quiere creer que yo soy el de la foto! ¡Ah! ¡Acabo conmigo, Blue! ¡Amigo, Blue es muy malo! ¡Tal parece que está muy enojado! ¡Pero acaso es por lo que estoy diciendo de su primer amigo! ¡Vamos a darle una explicación! ¡Oye, Blue! ¡Amigo, no se ve por aquí! ¡Miren! ¡Se ve todo eso allá! ¡Oh! ¡Vamos a poner un poco de iluminación! ¡Ay, mírenlo ahí! ¡Ahí está! ¡Está escondido! ¡Amigo, será que tiene miedo! ¡Amigo, tal parece que Blue no me cree! ¡No, yo mejor me voy de aquí! ¡No! ¡No, ¿qué está pasando? ¡Amigos, miren, han salido todos! ¡No te lo puedo creer! ¡Hay mucho Blue! ¡Me tengo que enfrentar a todos ellos! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigos, comenta este emoji si a ti te gustaría ser el mejor amigo de Blue! ¡Oh, pero el de aquí no salió! ¡Será que ese es el verdadero! ¡Y todos estos son dobles! ¡No te lo puedo creer! ¡Estos son unos clones de Blue! ¡Oh, se fueron todos por fin! ¡Oye, Green! ¡Tú eres muy malo! ¿Por qué nos haces esto? Vamos a activar el modo hacker, amigos Para ver a Green más de cerca ¡Mírenlo cómo se ve! ¡Oye, ¿dónde te piensan montar? ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¿Qué vas a hacer? ¡Vas a acabar conmigo! ¡Oh, se está despidiendo! ¡Amigos, se está despidiendo! ¿Y por dónde va? ¡Vamos a seguirlo! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡No, amigos, qué aterrador! ¡Y miren los colmillos! ¡Oh, y miren cómo se ve por dentro! ¡Parece que tuviera una máscara! ¡No, no, no! ¡Yo mejor me voy! ¡Vamos a pedir una explicación aquí, Simice, amigos! ¿Qué hacen aquí los amigos arcohí... ¡No! ¡Escucho! ¡Ah, ay! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Amigos, casi me atrapa el morado! ¡No te lo puedo creer! ¡Y tiene las manos afuera! ¡No, amigos! ¡Esto es muy aterrador! ¡Amigos, me quiere atrapar! ¡No te lo puedo... ¡Ay, se está moviendo! ¡No, no, no, no! ¡Quieres salir de ahí! ¡No te lo creo! ¡Oye, que se me hace! ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es ese? ¡Ay, ay! ¿Y dónde están los brazos? ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡Es Rosado! ¿Qué te está pasando, Pink? ¿Qué haces aquí? ¡Oye! ¡Tú eres de Blackpink! ¡Oye, qué vas a hacer! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo va a mover eso? ¡No te lo creo! ¡Amigo, Rosada es maga! ¡Lo está haciendo por telepatía! ¡Vamos a impedir que se vaya! ¡Oye, Rosada! ¡No te vas a ir! ¡No, no, no, no! ¡Amigo, se fue Rosada! ¡No te lo puedo creer! Tal parece que le fue a decir a Blue que yo estoy aquí ¡Oh, menos mal, Barry! ¡Menos mal que tú sí estás bien! Amigos, no entiendo qué han hecho con todos los personajes de Poppy Playtime ¡Se los han llevado! ¡Vámonos, Barry! ¡Tú serás mi amigo fiel! ¡Pero que no nos oiga Blue! ¡Porque se pone celoso! ¡Vamos, Barry! ¡Ay, ahí está el morado, amigo! ¡Ahora tengo que pasar por ahí está el morado! ¡Oye, Barry, ayúdame! ¡Confío en ti, ¿ok? ¡Espero que me protejas! Amigos, Barry está hecho de acero ¡Por eso confío en él! ¡Vamos, Barry! ¡Voy a pasar por atrás de ti! ¡Barry, pero avanza! ¡Amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Barry! ¡Vamos, Barry! ¡Rápido, Barry! ¡No, no, no me hagas esto, Barry! ¡Oye, Barry! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi te quedas ahí! ¡Casi nos atrapan! ¡Amigo, esto está muy aterrador! ¡No, no, no se va, Barry! ¡Amigo, no lo puedo impedir! ¡Y Barry se lleva todos los juguetes! ¡Amigo, Barry los quiere proteger! ¡Vamos a activar la tercera palanca! ¡Para enfrentarnos a PJ! Solo espero que PJ esté aquí y me pueda proteger ¡Vamos a hacer esto rápido para enfrentarnos a PJ! ¡El cachorrito malo! ¡PJ, bebé! ¡Oh, miren! ¡Amigos, otros cubos! ¡Y tienen mi nombre! ¡No te lo puedo creer! ¡Ahí dice Yondres! ¡No, amigos! ¡Esto está muy aterrador! ¡Ay, ay! ¿Quién los está moviendo? ¡Quién los está moviendo! ¡Amigos! ¡Tal parece que hay un amigo invisible! ¡Amigos, será que es el fantasma del primer amigo de Blue que está moviendo los cubos! ¡Y se quiere comunicar conmigo! ¡Será para advertirme de algo! ¡No! ¡Pero qué pasa! ¡Amigo, alguien está jugando con ellos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, lo están tirando! ¡Miren eso qué es! ¡Amigos, miren un peje lagarto! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigos, es Orange! ¡Oh, pero miren cómo se ve aterrador! ¡Oye, Orange! ¡Espero que no seas tan mal, ok! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tengo que avanzar! ¡Amigo, y es largo! ¡No quiero que me atrape ese monstruo feo! ¡Ay, me quedo quieto! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Amigo, y traspasa paredes! ¡Tengo que cuidarme de él! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me vayas a hacer nada, por favor! ¡Amigo, pero! ¡Su vida mía va más rápido que PJ! ¡Porque está cerca! ¡Está demasiado cerca! ¡Qué hiciste con PJ! ¡Él es mi amigo! ¡Ahí viene! ¡Miren cómo se ve! ¡Y no puedo seguir avanzando! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigos, mírenlo, 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 mírenlo! ¡Qué aterrador! ¡No está muy cerca para atraparme! ¡No lo voy a permitir! ¡Oye! ¡Voy a vengar a mi amigo PJ! ¡Ok! ¡Pero miren, viene moviendo la cabeza! ¡Amigos, ¿por qué mueve la cabeza así? ¡Ah, ah! ¿Dónde está? ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Amigo, viene moviendo la cabeza! ¡No te lo creo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me voy a hacer nada, peje lagarto! ¡Que no me voy a hacer nada! ¡Amigos, suscríbete a este canal si quieres que venguemos a PJ! ¡Oye, Orange! ¡No te tengo miedo, ¿ok? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¡Por qué no te vas? ¡Mire para donde mí! ¡No, no, 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 no! ¡Te voy a apoyar los ojos! ¡Vente! ¡Vente lejos! ¡Mire cómo mueve la cabeza! ¡Ah, ay! ¡Empezó a correr rápido! ¡Empezó a correr rápido! ¡Ah! ¡Acabó conmigo! ¡Amigo, caí en su trampa! ¡No te lo creo! ¡Amigo, Orange es muy malo! ¡Amigo, esto está muy raro! ¡No entiendo nada! ¡Ese monstruo es muy malo! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que escapar de este lugar! ¡Ay, ay! ¡Pero por qué correr tan rápido! ¡Amigo! ¡Él es muy rápido! ¡Él es muy rápido! ¡Él es muy rápido! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Vámonos de aquí mejor, amigos! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Le tengo mucho miedo a todos los amigos arcoiris! ¿Y tú a qué monstruo le tienes más miedo, amigos? ¡Escribirlo en los comentarios! ¡Vamos a escapar de este lugar, amigos! ¡No! ¡Miren al Dr. Rojo! ¡No! ¡Te lo creo! ¿Qué está pasando? ¡Ahí está Player! ¡Amigo, ¿qué le van a hacer? ¡Suscríbete a este canal si quieres que lo ayudemos! ¡John 3! ¡Debes tener cuidado! ¡Mira que van por ti! ¡¿Cómo así, Player?! ¡¿Cómo así?! ¡No! ¡Amigos, miren! ¡Ahí está mi nombre! ¡No te lo puedo creer! ¡Acá su Player tiene razón! ¡John 3 trata de escapar rápido! ¡Amigo, ¿cómo así, Player?! ¡¿Por qué dice eso?! ¡Es que van por ti, John 3! ¡No, no, no! ¡Sobre la reja! ¡Tengo que escapar! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigo, ¿cómo así que vienen por mí?! ¡Hay que hacer esto rápido, amigo! ¡Tengo que escapar de este lugar! ¡Espero poder salvar a Player de alguna manera! ¡Ay, miren, miren, miren! ¡Ahí está Blue! ¡Amigo, no puedo avanzar! ¡Me están esperando! ¡Ay, me caí! ¡No, amigos! ¡Acabó conmigo Green! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigo Green es muy malo! ¡No quieren que escape de aquí de Poppy Playtime! ¡No cabe duda que el Doctor Rojo tiene malas intenciones! ¡Y bueno, amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así, ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos un millón de suscriptores! ¡Ya sabes, nos vemos en un próximo video! ¡Chau!